Hay un grupo de famosos, actores, actrices, cantantes, influencers, que se han unido para una campañita contra el Tren Maya. No me la den por buena. Imagínese que hasta Eugenio Derbez anda y... ¿Omar Chaparro? Por favor, por favor, vea y escuche cómo se ensartan solitos. El Tren Maya está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios. Somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales. que no cumpla la ley. No necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El tramo cinco pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos lo está pidiendo a gritos. A ver, saludo al abogado César Gutiérrez Priego.